Pues sí chicos, toca unboxing relojero. ¿Y dónde nos vamos? Pues nos vamos a seguir surfeando dentro del catálogo de la marca SKM. Y aquí tenemos, y además que es una pieza que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, de verdad, es una pieza que me ha gustado. Es de esas que dice, este me lo voy a quedar para mí, no lo voy a regalar. ¿Por qué? Pues porque es muy Casio. Es un reloj muy, es un SKM muy Casio. Ahora lo veréis. O sea, es que el que lo vea así un poquito de lejos, ya está viendo un Casio. Está claro. Y está muy, muy guapo, muy guapo. Y nos mantenemos, pues en esa línea de precios, pues muy baratita. Esa línea de precios de, pues los ocho, nueve euritos. Yo me lo he cogido, yo es que últimamente me estoy cogiendo los relojes, así con la pantalla en negativo. Claro, lo que pasa es que cuando hay poca luz, pues hay que darle a la... A ver, ¿dónde está la luz? ¿Se hizo la luz? ¿No se hizo la luz? ¿Dónde estás? Aquí. Vale. ¿Veis? Le vuelvo a dar. Muy bien. Bueno, pero ya os digo que esto, depende de cómo le pegue la luz y tal, se ve sin problemas, ¿eh? Y durante el día sin problema ninguno. Pero es que me gusta mucho, me gusta mucho, es muy, ya os digo, voy a quitarle cositas. Es muy, ya os digo que es muy Casio, es muy Casio. A ver, espérate. Sí, cristal de resina, como siempre. Y ya os digo, nos movemos en esos precios muy bajitos, precios pequeños. A ver, vamos a quitarle aquí el protector trasero. Ahí va. Con su código QR y reloj oficial de la casa SKM. Y bien, ¿qué nos encontramos? Pues bueno, en su tapa trasera, así, muy estilo Casio, atornillada. El frontal, muy guapo. Me gusta mucho el diseño. Ojo, que yo me he cogido este color, pero hay otro que esto es plateado. Y queda de escándalo, queda precioso. Pero a mí me ha gustado más este diseño. Me ha gustado más. ¿Eh? ¿Y qué medidas tiene? ¿Qué cosas tiene? ¿Qué cosas tiene? Bueno, pues tiene lo típico, lo típico que nos traen la mayoría de relojes de la marca SKM. Con doble horario, alarma, cronógrafo y cronógrafo de cuenta regresiva. Modo horario de 12 y 24 horas. Y ya os digo que está muy, muy, muy decente. Está muy bien. Aquí, si veis, aquí podéis ver el día, el día de la semana y la fecha del mes. ¿Vale? Si no, os lo pongo aquí y lo veis más claro. Ahí. Y ya os digo que está genial. Me gusta mucho porque tiene los botones, los tiene grandes, contrasta mucho. Ahora, ¿cuál es lo que, a ver, cuál es la duda que yo tengo? ¿De qué material están hechos los botones? Porque yo sé que los Casio son de acero oxidable. Yo, sinceramente, no creo que por este precio estos botones sean de acero oxidable. Que son de plástico cromado y se van quedando negros. No me preocupa demasiado. Lo que sí que me preocuparía es que se fueran de metal malo, se oxidaran y entonces quedarían muy feos. Pero, no sé, ya esto, como decía aquel, lo vamos viendo. De momento, lo vamos a ir disfrutando estos días, este fin de semana. Lo voy a disfrutar mucho porque es que me encanta. Me gusta muchísimo este reloj. Fijaos que os digo que me gusta más que este. Y este es muy bonito. La gente me lo ha dicho y me lo dicen. Se comenta por los pasillos, se comenta en los ambientes. Este ha gustado mucho. Este reloj ha gustado mucho. Y, de hecho, es el que me estoy poniendo ahora de diario. Llevo una semana y pico que lo llevo utilizando. Y, en fin, ahora le va a tocar el turno a este. ¿Qué medidas tiene? ¿Qué medidas tiene? Bueno, pues es el modelo, el 2126, con un peso de 48,4 gramos. Cristal de resina. Caja en plástico ABS. Que se nota, ¿eh? Del plástico del PC al ABS se nota. Se ve un poquito de más calidad en el ABS. La correa de poliuretano. Correa de poliuretano. Resistencia al agua de 50 metros. El grueso de caja. Pues tenemos un grueso de caja de 14,2 milímetros. Veintiséis. Veintiséis centímetros de largada de banda para que os lo podáis poner sin problema ninguno. ¿Eh? Que mejor que sobre un poquito. Quiero que falte. Ay, perdonadme por el resfriado. Y qué más. Ah, el ancho. Muy importante. El ancho de aquí a aquí. O sea, lo que es el ancho de lo que es el perímetro del botón. De aquí a aquí. Tenemos 50 milímetros. O sea, que es un reloj que aún imitando a un Casio es un reloj grande, ¿eh? Porque normalmente los Casio o te compras un G-Shock o no suelen ser tan grandes, ¿eh? Vale. Y el ancho de correa. Tenemos un ancho de correa de 27 milímetros que yo creo que debe ser aquí arriba. Aquí abajo no. Aquí abajo no. Creo que sean 27. Serán aquí arriba. Vale. ¿Y cuánto me ha costado? Pues me ha costado siete euritos. Eh, porque lo pillé con el Choice, con otra... O... No sé. Algo hice. Tenía monedas en el AliExpress. Bueno. Total. Que no me ha llegado. O sea, creo que no ha llegado a siete euros. Esto sí que es un Choice, ¿eh? Esto es un chollo, chollo, chollo. Bueno. Vamos a ver qué tal nos queda aquí en Muñeca. Vamos a ver qué tal. Veis este. Aquí sobrará bastante, ¿eh? Aquí va a sobrar bastante. Queda muy bien. Sobra... La manera correcta es que podáis meter el dedo, ¿eh? Esto es la manera correcta de llevar un reloj. Ni demasiado suelto, ni demasiado prieto. Y... ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué hermosura! ¡Me encanta! ¡Qué hermosura! Me gusta. Me gusta mucho. Me gusta. Me gusta. Me... Este... Este... Me ha conquistado el cuore. Me ha llegado al cuore. Este S-Kamei 2126. Me ha gustado mucho. De verdad. Vamos a ver si se ve el tipo de... De batería que tiene. ¿Vale? Pero estos más o menos se mueven ahí en esas aguas, ¿eh? A ver. Vamos a ver si podemos verlo. A ver si nos hiciera un poquito de foco. Hola. Hazme foco. Ahí. Bueno, pues si no me equivoco y no me engaña la vista. Lleva la batería, la CR-2025. ¿Vale? Estos códigos de pila son todas... Son todo baterías de litio, ¿eh? O sea que estos son relojes hechos para durar muchos, muchos años. De hecho, seguramente, seguramente, cuando se va a romper antes la correa, se rayará, se romperá cualquier cosa del reloj antes de que la batería se agote, salvo que estemos dándole a la iluminación LED, le estemos dando cada 2x3. Eso es lo que más agota las baterías de litio, ¿eh? Pero es un modelo que me ha gustado mucho. De verdad, me ha gustado mucho. Me encanta. Maravilloso. Vamos a seguir descubriendo piezas. Tengo un montón de piezas aquí en casa para enseñaros. Algunas que llegan de camino que me gustan mucho porque yo lo he cogido el modelo en plateado, con caja de aleación de zinc cromada, correa, o sea, WarMix de acero inoxidable, digital, en negativo. Y yo lo he cogido el modelo Silver, pero cuidado que lo hay el gol y me hizo mucha gracia porque digo, mira, este es el reloj del rapero esmayado. Del rapero que no ha triunfado todavía y el pobre no tiene nada más que para, no le llega nada más que para un reloj de la Aliexpress. Bueno, gente, nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un placer estar con vosotros y espero que os haya gustado este modelo. A mí me ha gustado muchísimo. Y ya os digo, lo tenéis, si no me equivoco, lo tenéis con dial normal. A mí me gustan estos negros. Lo tenéis con dial normal y además lo tenéis con este, esta pieza. ¿Veis que esta pieza tiene otro tono de color? Pues lo tenéis con esto en plateado, que también es muy bonito. Esto para gustos los colores. Nos vemos, amigos, en el próximo vídeo. Un placer. Chao.